Música Que hoy tiene Qualizer Creo es que esta va a ser una fecha para la historia No te vuelvas de cueca Porque aquí en la ruta de calcetina Provincial Bensay de la Plaza Capital Nacional de la Lucha de Liga Profesional Así comienza Lucha Es Colomar 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 Muy bien, vamos entonces al primer combate de esta fecha Música 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 Como aquí está, en el cuadrilátero que pide los caballeros de Sudamericano. Y mi aplauso del público, respetándolo al ex campeón de esta empresa. La verdad, no aguanto más. Tiene la arrebacha contra el Vallecer hoy mismo. ¡Verdadamente fui abachado! Quieren alegarme. Bazooka XIII, viene alойcupación campeón. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¿Estás contando algo que no te pertenece por ahí? ¡Ese cinturón es mío! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 Ecolizer dice que no ¡No sume el cuadrillaque Ecolizer! ¡No se roba el partido del ex campeón! ¡Masocca 13! ¡Se retira! ¡No quiere luchar con Masocca 13! ¡Ecolizer! ¿Quién es el miedo? ¿No te hace llamar campeón? ¡Guardia! ¡Guardia! ¡El palacio tiene miedo! ¡El palacio tiene miedo! ¡El palacio tiene miedo! ¡Guardia! 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 Y aparece un Frank en América, Misa. ¡No! ¡El corte! ¡El corte! ¡El corte! ¡Y toma el lugar de Qualizer! ¡Mascarada! ¡Y empieza a golpear Mazoca 13! ¡Y así lo mete a reír! ¡Aaaaaaay! ¡Ven los superflex! ¡De afuera hacia adentro! ¡Campanazo! ¡Chofra que el American Ninja ocupa el lugar de Qualizer! ¡Vaya a saber uno por qué! ¡Y ahí está Mazoca 13! ¡Un deslam estupendo! ¡Que hace sentir dolor en la zona lumbar de Shofra que el American Ninja debajo de Qualizer! ¡Siguiendo atentamente todo lo que sucede lo puede hacer! ¡Siguiendo atentamente todo lo que sucede! ¡Apuro golpe! ¡Comenzó Azulca 13! ¡Equivalencia! ¡Comenzó Azulca 13! ¡Y comienza 13! ¡Respetada del enmascarado! ¡Tres! ¡Equivalencia! 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 ¡A alma lundinho! ¡A fuerte! ¡Aんな pausa! ¡Fuér shaving! ¡Ital E潮! ¡Comenzó Azulca 13! ¡A baja Ling Camitas! ¡Fuérronic Gracias! ¡A fuerte! ¡Fuérrs es algo desayunos! ¡Comenzó Azulca 13! ¡Amenza salen! ¡Gracias! Comienza a sacar movimientos de la galera, el Mago de Deucha Atenta mirada de Equalizer de lo que sucede Somos de cuadriláteros, recordemos que en una pelea, trito y amenaza Entre vosotros y trece Yo no faltaba lo que me hice, y Equalizer Hubo cambios de cinturón, y ahí está el permiso que da so Que me pacto en el pecho De la soca trece Ahí está yo, que han golpeado Lo funde contra la lona, demostrando su poder Va soca trece, la cuanta no llega a dos Este tres Y todavía hay un cha El destino hizo de fecha Golpea en el pecho Ahí vuelve con la palanca, coda, su espalda Hace valer su potencia En su mano derecha va soca trece y boca dura Hace equilibrio sobre la tercera Y el lazo expresión Y el lazo expresión amesadamente Cabezo Frank Atentos, sigue García, Racer y la lucha Vamos, Nicha Vamos, Nicha Vamos, Nicha Vamos, Nicha Masas en la cabeza Que le quita dos centímetros de cuello, Sofrax Vamos, Nicha Vamos, Nicha En Casido ¿Qué es el de la... Que hace con eso? inka vasoca de棒is E-Lintero Lo castigo con el cinturón de Colaiser Usa el cinturón para castigar a vos, Soca trece ¿Tenés el cinturón? Ahí lo tenés Sigue castigando Echo Laser Apuro, cinturonazo Ahí está Joe Frank en la tercera ¡Ahí! ¡Gol de fuerza! El tropeo de protección del córrico recibió la posición de Pedo en alto marcado el uno Fuerte golpe Nuevamente contra el fílico de Rigg La cabeza de Basocas dice ¡Ay, mi bestia! Aqualacia siguiendo atentamente estos dos posiciones en esta lucha Prodiciación Tiene que subir al cuadro y al tercero Antes de que llegue a cinco de la puerta de Rosendi ¡Ya es una emoción de tercero arriba! Joe Frank ¡Haga algo! Con el Cudexer Lentamente arriba de cuadro y al tercero ¡A la bolilla! ¡A la bolilla! ¡Demostra que ya se perda a la camión! ¡A la tercera! ¡A la tercero! ¡Y lo esquiva! ¡Bazocca 3! ¡Demostra que! ¡Gol de la espalda! ¡Ah! ¡A la bolilla! ¡A la bolilla! Y así suena el espalda de Basoka 3, semillotina Golpe Que paga el pecho 3, 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 3 La bestia lo que pasa es la bestia de la América rusha ¡Gracias por ver el video!